La presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua lamentó que nuestra nación esté siendo uno de los países con menos productividad en la región, según datos de organismos internacionales. Casualmente tuvimos una presentación del Banco Mundial donde se ve, pues se hicieron un estudio en Latinoamérica, pero nosotros prácticamente no estamos siendo productivos. Los únicos países de Centroamérica que tienen una leve mejoría es Costa Rica y Panamá, pero nosotros digamos, para que se vea eso en aminorar la pobreza y que el PIB se pueda recuperar, es siendo más productivo. Pero nosotros no estamos siendo productivos. Entonces al final uno dice, si como país nosotros pensamos y queremos que el pobre no esté tan más pobre y que esa gente salga de esa pobreza, pues tenemos que pensar un poquito más allá y nos sentirnos conformes con lo que tenemos actualmente. Reconoce que ha habido una leve mejoría en actividad comercial, pero aún hay que abordar temas importantes de fondo. El comercio, según las cifras del Banco Central, ha sido uno de los sectores más beneficiados, digamos, en el año. Entonces se ve un crecimiento, porque acuérdate que comercio es todo. Comercio es transversal, o sea, tenés alimentos, tenés combustible, tenés transporte, logística. O sea, es transversal a todo. En la pandemia lo que es comercio obviamente te va a adaptar. O sea, si en vez de estar haciendo colchones lo que hay que hacer son mascarillas, haces mascarillas, existe esa adaptación de que, ok, si de repente la gente ya no puede ir a los restaurantes, viene el comercio, se activa y da el delivery. Y entonces, al final, eso es parte de lo que es el comerciante y lo que es el emprendedurismo en nuestro país, y que lo hemos visto que los nicaragüenses se adaptan a esas circunstancias. Entonces, porque vos decís, ok, ahorita es Semana Santa, después cuando veamos ya estamos en mayo, estamos el Día de la Madre, y así consecutivamente, y después cuando veamos ya en noviembre, son las elecciones. Para nosotros, como lo hemos venido diciendo, Marcos, en las declaraciones, consideramos que la raíz para que realmente haya una promoción de la inversión y que tenga un impacto, es revisando la ley de conservación tributaria. Esto es como un paliativo, como, bueno, sí, hay una mejoría en el momento, la gente anda dinerito, gasta, quiere recrearse, pero el país necesita de más, y los nicaragüenses necesitamos un empleo formal. Marcos Medina, Noticias 12.